Este proyecto fue adjudicado el 6 de junio de 2016. Entre sus principales objetivos, se busca mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios del puerto de Chiriqui Grande. Entre las actividades propuestas están el estudio y diseño para la construcción del atracadero y de las nuevas oficinas, construcción de rampa, escaleras, suministro e instalación de defensas, luminarias, construcción de aceras, sistema eléctrico y de aires acondicionados. Uno era cantante de Calypso, el otro cantaba Bolron, enseguida me volví invisible, me puse a cantar entre esa gente.